Hola, ¿qué tal? Los saluda José Carlos, psicólogo orgullosamente egresado de la Universidad del Magdalena y perteneciente al equipo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Hemos estado creando material psicoeducativo, cartillas, videos, infografías, con la intención de dotar a toda la comunidad universitaria de las herramientas necesarias para salvaguardar su salud mental. Es una situación muy difícil para todos, pero sin embargo vamos a salir adelante, vamos a volver en cierta forma a la normalidad porque ya después de que pase todo esto las cosas van a ser totalmente diferentes. Este cambio de estar de una educación presencial a una educación virtual ha generado ciertas características o ciertos cambios dentro de la comunidad universitaria dado que todos no tenemos las mismas estrategias de afrontamiento ni de adaptación. Pasar de unas clases presenciales a unas clases virtuales es un cambio un poco tosco y con toda la situación a nivel mundial y pues cambio de estilo de vida también afectó bastante. Punto que pude llegar a considerar un poco de la deserción académica. Tenemos que seguir adelante y seguir avanzando, adaptarnos a la situación, trabajar de la menor manera y tener paciencia. Todo el mundo está sufriendo, todo el mundo está llevando procesos diferentes para poder seguir con las clases. Por último quisiera enviar un mensaje de apoyo a aquellos estudiantes que se encuentran en situación todavía crítica, que tomen en cuenta las ayudas que la universidad les brinda, que tomen en cuenta la línea de atención amiga. Sin duda nuestra comunidad está constituida por miembros que desean que esto continúe, que desean seguir preparándose, que desean seguir dando el 100% en su vida diaria para que el proceso siga continuando y que todos nosotros podamos terminar de forma positiva y adaptativa esta situación.